Música Detrás del miedo está el dinero Prefiero serte sincero Dando valor a los valores primero Pero por tus roces yo me desespero Aparecieron puertas y nada detrás Con más dudas de las que tenías Arras del suelo todos los días Puta tecnología Los hizo en unes frente a la empatía Ahora sonrío, no es que haya alegría Tanta tontería haciéndose viral Ni bien ni mal, que tal que cual Avanzando en espiral con mi estilo letal Tiro del hilo con el pin parental Solo muestran su retraso sentimental Propuesto por Fachabasca al malparido Pido que tu partido quede en el olvido Menos mal que la izquierda se ha unido Si no hacemos nada al respecto todo perdido Fracaso vive en mí, no lo acepto Morir de pie sería un plan perfecto Ese es mi defecto, obrero y arquitecto Inyecto rimas con un artefacto Sin tacto con efecto Un pacto en el momento exacto Con los que elegí pa' hacer todo el trayecto Cuesta arriba y va por el camino recto En el siguiente acto, aumento el tacto con tu pelo En la siguiente vida, mi padre será vuelo Anhelo esas noches de pescado y humo en el muelle del mercado Yo vuelo, pero cuando yo me despierto sigo estando en el suelo Suelo y suelo Retar a mi yo del pasado y batirnos en duelo Quiero mirarle a la cara y decirle que le ponga huevos Que le ponga huevos Carne de cañón decía el patrón El que bendecía mi oración ¿Qué le voy a hacer? Tenía razón Yo lo sigo viendo en cada rincón El que le da luz a mi corazón El que sigue siendo mi inspiración Carne de cañón decía el patrón Carne de cañón decía el patrón El rap por mis venas desde que tengo memoria No aceptes la derrota, busca solo la victoria Aunque el sistema te haga sentir como escoria Recuerda, todo cambia, la vida es como una noria Que sube y baja aunque te quedes parado Algunos males con rimas he reparado Otros se quedan siempre guardados Unidos como los buenos hermanos Por la hierba y el hachís, mis compis, mil trapis Siempre homies fumando de gratis El rap fue la escuela que yo mismo elegí Cuando algo me afectaba tantas veces fingí Tenía que afrontarlo, todo lo malo se acaba Desconfía de falsos, desde pequeño pasaba Daba todo por nada, la ganja cambió mi mirada Perdida en su camino, buscaba y no se encontraba Buena droga como indica bajo el foco No me afecta tu crítica, con poco el cielo toco Vuelvete loco con los malos, el hombre del saco Político es atraco como te comen el coco Izquierda o derecha gobiernan los ricos Empresarios en la sobra moviendo los hilos De sus títeres, de ellos que te crees Comites de empresa formados por sus jefes Cada herida te hace más fuerte en esta vida Aunque te caigas cien veces no la des por perdida Es demasiado pronto, aún sigue la partida De esa mentalidad suicida encuentra la salida La meta es conocerse, rehacerse y adaptarse Los cambios son ciclos donde encontrarse Aunque en el proceso una parte pueda perderse No hay que arrepentirse, crecer es quererse Yo vuelo, pero cuando yo me despierto sigo estando en el suelo Y suelo retar a mi yo del pasado y batirnos en duelo Quiero mirarle a la cara y decirle que le ponga huevos Que le ponga huevos Carne de cañón, decía el patrón El que bendecía mi oración Que le voy a hacer, tenía razón Yo lo sigo viendo en cada rincón El que le da luz a mi corazón El que sigue siendo mi inspiración Carne de cañón, decía el patrón Carne de cañón, decía el patrón Yo vuelo, pero cuando yo me despierto sigo estando en el suelo Y suelo mirar a mi yo del pasado y batirnos en duelo Quiero mirarle a la cara y decirle que le ponga huevos Que le ponga huevos Yeah, Jesko En el micrófono Y a mi yo del En la producción Carne de cañón 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 Carne ihnen ¿Cuánto